Bien, por la situación aún no se ha normalizado del todo, según nos informan, aún persiste obviamente ya las consecuencias de este enorme taco provocado en el puente de los Gallardo a través de la avería de estos camiones. Obviamente que es algo que se requiere solucionar con urgencia, sobre todo a lo mejor en algún minuto regular, incluso el paso de los camiones a ciertas horas por esa vía estructurante que une Santo Domingo con San Antonio. Mientras obviamente llegan las soluciones finales, muchos ansían un segundo puente o una ampliación de la carretera. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a ir a otras materias porque la Brigada de Obisodos de la PDI de San Antonio y Laboratorio y Criminalística se encuentran trabajando y haciendo diversas diligencias con el objeto de dar con el paradero de los autores de un homicidio que ocurrió en Yoyeo. Vamos a tener mayores detalles de este hecho policial con nuestro colega, el periodista Juan Olivares. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la noticia policial de la jornada se inició a última hora del día martes en el sector Alto de Yoyeo, específicamente en la calle Olegario Enríquez, esquina de Los Cóndores, donde, de acuerdo a la información preliminar, recabada por la Brigada de Homicidios de San Antonio, un hombre fue baleado. Recibió un disparo a corta distancia, una herida de escopetazo con perdigones que afectaron su tórax y que le provocaron una lesión de gravedad que durante la mañana de este día miércoles a eso de las 7 y media de la mañana terminó por costarle la vida cuando se encontraba internado en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. A partir de su deceso, la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio determina que las diligencias queden en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI local, cuyos efectivos se trasladan en primera instancia hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio para recabar los primeros antecedentes. Y luego, durante la jornada, el Laboratorio de Criminalística, la CRIM de la PDI, estuvo trabajando ahí en la esquina de la calle Los Cóndores con Olegario Enríquez, en el sector de la población La Frontera, en Yoyeo Alto, donde, reitero, de acuerdo a la información preliminar, habría sido baleado este hombre de 43 años, identificado como Roberto Carlos Figueroa Ibacache. Roberto Carlos Figueroa Ibacache, quien, además, de acuerdo a la información policial, tenía antecedentes penales por el delito de homicidio. Por la mañana tuvimos la posibilidad de conversar con el jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, el comisario Roberto Barrientos, quien entregó a nuestro equipo de prensa los primeros datos sobre este hecho que ya está siendo investigado por la Policía de Investigaciones. El día de hoy, en horas de la mañana, se nos comunica la solicitud de la concurrencia hasta el Hospital Claudio Vicuña, ya que había ingresado una persona fallecida, el personal de la brigada se encuentra trabajando en el lugar, tratando de establecer la dinámica de los hechos y, obviamente, buscar responsables de este mismo caso. ¿La persona fue baleada? La persona fue baleada por perdigones, por una escopeta, posiblemente a raíz de una rencilla, obviamente está todo en materia de investigación por ahora. Bueno, y a partir de eso se generan las primeras diligencias que se realizaron durante la jornada, durante la tarde de este día miércoles, ahí en el sector alto de Yoyeo, llegamos con nuestro equipo de prensa y pudimos ser testigos del trabajo que realizaron los peritos del laboratorio de criminalística, recogiendo muestras en el sector. Hay un automóvil que estaba estacionado y que se indagaba su procedencia, que incluso tenía también algunos perdigones, producto del disparo, que recibió en el tórax este hombre de 43 años, Roberto Carlos Figueroa Ibacache, una lesión grave que finalmente terminó por costarle la vida a primera hora de esta mañana. Se produce su deceso en el hospital Claudio Vicuña a eso de las 7 de la mañana con 30 minutos. A esta misma hora continúan las diligencias de la Policía de Investigaciones, que a través de su brigada de homicidios ha desplegado detectives en el sector alto de Yoyeo y también en otros puntos del puerto de San Antonio para tratar de reunir las pistas que permitan atrapar a él o los autores de este homicidio. Lo poco que se sabe hasta esta hora es que en la esquina de Los Cóndores, con Olegario Enríquez, a eso de las 21, 21 a 30 horas de anoche, esta persona habría sido baleada, recibió una herida de escopetazo a muy corta distancia, luego se traslada, no está claro si por medios propios o acompañado por algún tercero, hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU, que está ubicado también en la calle Olegario Enríquez, en la esquina de José Miguel Carrera. Estaba ingresando este sujeto a ese lugar cuando llegó una ambulancia del hospital Claudio Vicuña, por lo tanto no se registró su pasada por el SAPU y fue de inmediato trasladado al servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña de San Antonio en el box de reanimación. Se realizaron las primeras maniobras para tratar de salvarle la vida y eso se mantuvo así hasta las 7 y media de la mañana de este miércoles cuando Roberto Carlos Figueroa Ibacache, de 43 años, finalmente falleció. Las diligencias a esta misma hora continúan y estamos pendientes de lo que va a ocurrir en las próximas horas, ojalá con novedades en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio. La noticia policial de la jornada, este asesinato ocurrido en el sector de Yoyeo que esperamos ampliar en nuestras ediciones posteriores. Muy buenas tardes. Gracias Juan.